Si así verás, mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti ¡Azúcar! ¡Uy! ¡Se asombran! Esa casa es maldita, la noche es esa puerta Ven y siéntate, escúchame Martí de ese vacío, todo lo divino Por alguien que no sé quién es No te dejes robar, por todo lo que dicen y debes comprobar De todo lo que dicen y deshacernos más Cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eso tiene el mundo, mi amor y mi paz Esa pasada deja no te vayas tú Me pido derrot y ya no te ves un adiós Y esto es... ¡Azúcar negro! ¡Lo hemos perdido! ¡Lo hemos perdido! ¡Vamos! Venga, nos siguen contra en ti Creedade Coreyista lo escuchamos Choque어로